Hola amigos aquí Iván Ray, hoy quería compartir algunos datos que nos muestran como lo que puede ser una tragedia para una especie puede al mismo tiempo ser un alivio para el resto del planeta. El detenimiento brusco de las actividades humanas que impone el actual panorama a nivel global paradójicamente tiene un gran beneficiario que es nada más ni nada menos que el medio ambiente de nuestro hasta ahora hogar. El descenso de la cantidad de desplazamientos en vehículos a motor, la disminución de la producción industrial y el consumo se traduce en menos contaminación, aguas más limpias y cielos más claros. Desde China hasta Venecia, Barcelona o Madrid estos son algunos de los efectos secundarios positivos de la crisis sanitaria. En China por ejemplo uno de los países que mayores niveles de contaminación produce a escala global se ha observado una mejora drástica de la calidad del aire. A lo largo de todo el mes de febrero, el primero del largo confinamiento que lleva la provincia de China de Hubei, el promedio de días sin contaminación atmosférica aumentó en un 21,5% en comparación con la misma fecha del año anterior, según un informe del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. Asimismo las imágenes de satélite publicadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea mostraban una reducción drástica de las emisiones de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades del país. Algo similar también se observa en Europa en donde el detenimiento de las actividades se ha traducido en una mejora drástica de la calidad del aire. Así lo revelan los datos del satélite Sentinel-5P en los que se aprecia una reducción significativa de la contaminación atmosférica coincidiendo con las medidas drásticas del detenimiento de las actividades tomadas en los últimos días. La animación muestra las fluctuaciones del dióxido de nitrógeno entre el primero de enero y el 11 de marzo del 2020. En las redes sociales una gran cantidad de fotografías y vídeos retrataban la ciudad de Venecia como pocas veces se la había mostrado, completamente limpia. En algunas zonas incluso se observaban rincones con aguas cristalinas en los que habían distintos tipos de peces que llegaron allí desde los canales de la laguna o desde el mar. A medida de que cada vez más ciudades detienen gran parte de su funcionamiento abundan imágenes en las redes sociales en las que aparecen animales salvajes que se aventuran en el deshabitado espacio urbano. Así es como por ejemplo en la ciudad japonesa de Nara los ciervos pasean por las calles despojadas de los habituales turistas mientras que en la ciudad de Oakland situada en la bahía de San Francisco han sido vistos pavos salvajes que se han adentrado en las instalaciones de una escuela. Barcelona por su parte se han visto jabalíes que se aventuraban en las calles deshabitadas del centro de la ciudad en busca de comida y los expertos aseguran que en los próximos días podrían verse distintos tipos de animales salvajes en varias ciudades del mundo. Estos son sólo algunos ejemplos de las mejoras que el planeta ha experimentado en relación a la contaminación y de cómo algunas especies han encontrado ciertos lugares que les habían sido cruelmente arrebatados. Anteriormente subí al canal varios vídeos hablando sobre los impactos negativos del calentamiento global y la contaminación causados por la actividad humana sobre nuestro planeta de cómo el desarrollo industrial y tecnológico indiscriminado ponen en peligro no sólo a nuestra especie sino a muchas otras que habitan la tierra junto a nosotros. Recientemente cada vez más informes científicos se apilaban sin ser considerados en los despachos de prestigiosos organismos internacionales alertando sobre la necesidad de cambios para revertir el daño ambiental. De algún modo pareciera que si nosotros no somos capaces de producir estos cambios la naturaleza lo hará por nosotros incluso lamentablemente a costa de nuestras vidas. Como siempre ya sabes que tu opinión me interesa podés dejarla debajo en la caja de comentarios y si el vídeo te gustó dale tu pulgar arriba compartilo y suscríbete a mi canal esto ha todo por el momento saludos y hasta pronto ah ah